Hay que salirse así de lo cotidiano, de lo tradicional, de esa zona de confort. Tu invitado, por ejemplo, a continuación, que también viene con una chaqueta bastante interesante. También con medias, muy bien combinado, que se muestre todo menos la cabeza hasta el momento. Yo lo describía. Un hombre muy cálido, terrenal. Tierra. Tierra, por los colores que tiene. Pues sí, señores, está con nosotros un gran actor, además comediante y locutor. Francisco Rueda, las mañanas con uno. Pachito, ¿qué hay? Mi señor, ¿cómo va? ¿Qué es de su vida? Hombre, aquí con ustedes en estas mañanas con uno, solamente con uno. Eso, y consulado. Y consulado, por supuesto. O sea, las con uno y consulado. Consulado, que es la nueva, o no la nueva, es una obra que se está presentando de un tiempo para acá en la Casa del Teatro Nacional aquí en Bogotá, donde está Pachito Rueda con un elenco maravilloso y se llama Consulado porque esto tiene que cambiar. Así tiene que ser. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues consulado colombiano es un formato largo de improvisación. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que vamos a hacer... Es que me pasa que, Mónica, oye un poquito de regla. Ella es una regla y ella dispara, ella arranca aquí. Eso está bien, ¿no? Sí, nos estás describiendo. Entonces, ¿por qué consulado? Consulado colombiano, entonces, es un formato largo de improvisación en donde lo que hacemos es que las problemáticas nacionales de nuestro país, ¿cierto? Las ponemos a escenificar. Pero es todo improvisado. O sea, no tenemos libreto, no sabemos qué va a pasar. Simplemente ustedes como público nos empiezan a dar la información y nosotros empezamos a improvisar de lo que va pasando. ¿Y información de qué les pueden dar, como por ejemplo? De las problemáticas nacionales, de qué están cansados. Por ejemplo, si yo le pongo a ver en este momento un examen, un laboratorio así de improvisación, le digo, ¿se imagina usted que ayer Datexco dijo en Bogotá que está punteando Rafael Pardo, después va Enrique Pañalosa y después está Doña Clarita? Según Datexco. Ese sería un flop. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuatro actores, ¿cierto? empiezan a improvisar esa problemática. Ah, no solamente es uno. No, no solamente es uno. Bueno, yo lo que hago soy el cónsul. Entonces, el cónsul llega a una cancha de tejo, ¿cierto? Que es lo popular, lo colombiano. Una cancha de tejo, claro. Y el man es de Chaparral, Tolima. Sí. El cónsul es de Chaparral, Tolima. Oye, mi mamá es de Chaparral, Tolima. Sí, vea. Allá nació Renata González. Sí, incluso ahí en las cuadas de Tulumín. Eso, el limonal por allá arriba. Y Río Blanco. ¡Qué hueco! ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bogotá. Yo soy de Bogotá. Pero entonces el personaje nació desde la impro de Chaparral, Tolima. Entonces, es un cónsul que llega a la cancha de tejo a resolver las problemáticas nacionales. Entonces, lo que hace él es empezar a sacar, a decir, bueno, necesitamos cuatro desempleados. Y son cuatro actores que improvisan y empiezan a jugar con el público. Y, por ejemplo, con el caso que te pusimos, ellos empiezan a jugar con las estadísticas. Ellos empiezan a escenificar y a desarrollar la problemática. Pero va a pasar algo interesante con esto. Que no se queda solamente en la improvisación, sino que llega un momento en que los actores improvisadores vuelven un caos a esto. Entonces, estamos hablando de eso, vamos a hablar de la salud, ¿cierto? Sí. Entonces, vuelven y vuelven un caos a eso. Vuelve que el cónsul dice, uy, no, 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 espere un momentico. ¿Ustedes creen que como colombianos esto debe funcionar? Esto es Colombia, entonces... Pues con el Chaparral uno. Pero entonces el temperamento... Claro, sí, también el verraco, porque también este Chaparral uno significa que se ha tolondrado. Son bravos. Son bravos, que nos han tolondrados. Entonces, este tipo lo que hace, este cónsul lo que hace es decir, un momento, ¿ustedes creen que eso debe pasar? Y el público es el que da la solución. El público dice, no, yo creo que Colombia sí debe cambiar. El público se interactúa el público con los actores. Entonces se vuelve algo de teatro foro, de un señor que llama Gustavo Alna, bueno. Entonces lo que hace el público es decir, no, ¿sabe que sí? Yo creo que Colombia debe cambiar. Colombia sí debe mejorar las cosas. Entonces, pasen ustedes y solucionemos esto, porque ustedes como colombianos tienen derechos, ¿sí? Pero también tienen deberes. También. Entonces también vengan y colaboran, háganse. No solamente quédese, sino que también aporte. No quédese, sino también. No se quede callado. Denuncie. ¿Esta clase de teatro ya se venía haciendo en Colombia o por primera vez? Sí, la improvisación lleva muchos años. ¿Pero esa interacción? Eso, no. Este formato es diferente porque es un formato que aparte de ser interactivo, es pedagógico, es social. Lo otro que hemos hecho en Bogotá o en Colombia de improvisación es show. Simplemente son juegos en donde el público también interactúa de una manera, pero es más divertida, es like. Este formato es un poco más de seriedad, es decir, queremos cambiar como Colombia, ¿no? O sea, estoy mamado de que el perro de mi vecina venga y me haga, me cague aquí. ¿Por qué? Al frente. Y no recoja. Y no recoja. Entonces, bueno, si está cansado de eso, venga, improvisemos eso. Y recójalo. ¿Y cuál sería la solución? No, 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 la solución es darle quinopodio a ese perro. ¿Dale qué? ¿Quinopodio? ¿Qué es eso? ¿Quinopodio es un veneno ahí que le dan a uno de los soldados? Dios mío. O es una vaina que le dan a los soldados. ¿Quinopodio? ¿Quinopodio le dan a los soldados? Le echaban en agua con tanca. ¿Un purgante? Es un purgante. Un purgante y aparte el soldado lo ponía... Ah, le desmotiva. ¿Le bajaba el leitmotiv? Sí, el leitmotiv. Sí, el leitmotiv. Sí, el autoestima y yo. Entonces, ahí lo que hacías, exacto, ahí lo que hacías era bajarle eso. Y entonces, la solución puede llegar a ser, no, no, démosle quinopodio a ese perro. Entonces, la gente dice, no, ¿cómo van a prohibir al perro? No es que el perro se anima. Entonces, venga, entonces, señora, usted, usted que se está quejando, venga, solucione. Sí. Y solucionamos entre todos una problemática nacional. Y ya que están hablando de perros, anoche leí, no me acuerdo en qué país, en este momento, que ya van a empezar a impartir multas para los dueños de perros cuyo perro ladre en la noche. Sí. Si el perro ladre en la noche, tenga su multa. Sí, pero sabes dónde, sí, tienes razón, pero ¿sabes dónde lo van a hacer? En París. ¿Es en París? En Europa, sí, señora. Ya, perro que lade por la noche le ponen multa al dueño. ¿Y ahí qué se hace? No, pues nada, baila. No, no hay que darle esos libros. Pero como absurdo, sí. ¡Pirulay, pirulay! Es como absurdo, ¿no? Por eso hay zonas donde no se admiten animales y otras donde sí. No, eso estaba pasando también, ¿no? Ahorita con lo de los perros están multando 85 mil pesos la multa al dueño que no recoja el popó. Que no recojalas. Pero eso me parece bien, claro. Eso me parece bien, eso me parece bien que multen porque el perro, ¿qué culpa tiene? No, pues es que sí. ¿Y si el perro es de chaparral, men? No, men, no, porque el perro lento, todo lo hace así. Pero entonces, la interacción con el público va a ser de cualquier tema que les plantee. De cualquier tema que tenga que ver. Sea político, sea transmilenio, sea de los perros, sea de los gatos. Sí, eso, todo eso. Pero ¿y si jugáramos nosotros una dinámica? Yo les traigo varios, yo les traigo varios jueguitos. Entonces, por ejemplo, es que estamos hablando con lo de los héroes, ¿cierto? Héroes, sí. Entonces hagamos un juego de improvisación. Ok. Vamos a contar cuál es el peor superhéroe. ¿Cómo sería el peor superhéroe? Uy. ¿Listo? ¿Pero poniéndole nombre y todo? Sí, no, lo que queramos. Entonces lo vamos haciendo así. ¿Cuál sería el peor superhéroe? Listo, entonces, por ejemplo, el peor superhéroe sería de esta manera. Yo no sé si me ocurre. Si quedas, ¿levantas? Eso, yo. El peor superhéroe sería... Ay, no, esos pantanosillos me quedan apretados. ¿Listo? Lo vamos rotando, vamos rotando. ¿El peor superhéroe? El peor superhéroe. Eso. Tengo las manos con... No alcanzo. El peor superhéroe es que no puedo cantar, no puedo cantar, porque es que no puedo cantar. Eso. El peor superhéroe sería... Uy, no, no puedo porque es que con esos trancones en Bogotá me queda muy difícil llegarle. Señora, discúlpeme. No, yo no puedo esa vez, no puedo. El peor superhéroe sería pulgoso, que le rasque todo y no pueda atacar al enemigo. Sí. ¡Cuidado con el hueco! Eso. El peor superhéroe sería... Bueno, yo me lanzo a la candidatura y yo voy a ser... ¡Súper... ¡Peto! ¡Súper peto! Yo puedo ser el peor superhéroe. Ese puede ser el... ¡Claro! El peor superhéroe. Oye, pues tú, chévere. Y hay muchos juegos. Y ese es como el ejercicio, ¿no? Ese es el ejercicio de algunos formatos de ímpagos. Ok. Pero cualquier persona lo puede hacer. Pues hay una técnica, ¿no? Hay una técnica en donde uno tiene que generar y donde uno tiene que trabajar con respecto a la improvisación. Yo llevo 12 años haciendo improvisación. Sí. Pero la improvisación teatral. Estoy viendo detrás un video. Eso es de un programa... Esto es de consulado colombiano. ¿De la obra? De la obra. Miramos un poquito. Muchas gracias, mi señor. Eso, muchas gracias. No, es que no me gusta aquí. No, es que de resumen. No, a mí no le invito un pito. También lo tomamos listo. Tomamos un pinto. Después de esta sábado del Teatro Nacional. Ese es el consul. Y estamos haciendo un ejercicio de improvisación con la gente cotidiana, con los compatriotas. Y estamos haciendo un ejercicio de improvisación con la gente cotidiana, con los compatriotas. ¿Sí tiene solución los problemas? Yo creo que de cierta manera sí todavía tenemos la fe, ¿no? Es como esto de los diálogos de paz. O sea, todavía hay fe. Hay gente que dice que no, hay gente que no. Sí, sí, es escéptica, ¿no? Pero yo siento que nosotros como actores o como artistas con este formato sí queremos decir algo. Y queremos decir es que Colombia sí puede cambiar. O sea, desde el papelito que recogemos en la calle, desde el madrazo que nos evitamos con el señor taxista, desde el tropiezo con nuestro vecino, desde llegar y saludar en el ascensor. De acuerdo. O sea, uno llega y... No, antes era así, ahora todo el mundo es así. Exacto. Sí, mire, y la educación. La educación, mire, y sabe que hay un tema muy triste, usted no sabe con quién vive. O sea, el del frente de su apartamento no tiene... Yo le garantizo, usted hace una trivia con gente. ¿Cómo se llama la señora que vive en el 402? No tiene la más remota idea. Cuando yo estaba en Cali sí me sabía los nombres de los vecinos. Pero ¿sabes por qué? Porque es que la diferencia es que afortunadamente en ciudades como Cali o en Cartagena se vive todavía como la comunidad. Claro, se vive lo rico de salir a uno a la calle y poner en la butaca o poner la mecedora y pasar la tarde. O por los niños más pequeños, pero aquí los vecinos son... Pero aquí no, aquí la gente anda... ¿Con quién está viviendo? ¿Ahora se dice una vecina buena? Sí, una vecina buena. ¡Ay, sí! Uy, la vecina del 402. Uy, esa vecina como que se separó, ¿no? Uy, esa como que se separó. ¿Alguna vez se enamoraste de alguna vecina? Sí, claro, en mi época de los ochentas. En la época de los ochentas cuando... ¿Usted marca ochentas? Sí, yo... ¡Tengo a ti de raza, la raza! ¿Usted es de la época? ¿Y usted de la época de Reynaldo Armas también con todas esas canciones? Uy, Reynaldito Armas, claro. Reynaldo, que es un campeón. Eso es colombiano. ¿Cómo es que se llama? Bueno, son muchas. Pero yo no sé si la de 15 años... ¿15 años? 15 años. Oiga, ¿cómo es? Eso, por ejemplo, es... 15 años para... 15 años... Esa canción, esa es la típica, por ejemplo, de las fiestas de 15. Hoy no. Hoy no. Eso es otra cosa, ¿no? Hoy es... O reggaet, o reggaet, o rucho. Eso. Pero anteriormente era... Por ejemplo, eso yo hablo también del show que yo tengo de improvisación. Sí. Y es como anteriormente eran los ochentas, ¿no? Era diferente. Total. Entonces uno, por ejemplo, disfrutaba a Wilfrido Vargas. ¿Ve? Uy, uno cantaba y guayando. El baile del perrito, y guayando. Pues eran noventas, ¿no? Uy, no, pero sí. ¿Ochentas? ¿Ochentas, noventas? Me tocaron noventas. ¿Ochentas, noventas, sí? ¿Noventas, grilleros? Sí. ¿Dime tú, sí, ya? ¿La tanguita roja? Claro. La de la tanguita roja. La tanguita roja. La tanguita roja. Sí. Pero uno como va a coquetear con, dale papito, dale sin parar, dale como ratacoba que mi marido va a llegar. ¿De muy jodido? ¿De mucho, cierto? ¿De muy jodido? ¿De que el marido va a llegar? Sí. Esa es una canción que la había escuchado. Esa es la música de ahora, que no estoy en contra porque a mí me encanta el reggaetón. Sí. No, 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 que ella es reggaetón. Ella, vaya suave. Dale papito. Dale papito suave tú. No acerca más a las personas. No son más desinibidos de pronto. ¿Qué? Esa música. El reggaetón ahora. Porque antes, por ejemplo, para bailar merengue o salsa le tocaba esperar a que se turnara la única niña, la amiguita. En cambio ahora todos salen a bailar. Pero ¿qué puede ser tan chévere? Mueve tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. ¿Cierto? Uy, güepucha, qué poder tan interesante mueve tu chapa, ¿no? Sí. Yo no sé qué tanta... Digamos que cada baile tiene sus relaciones públicas, ¿no? Y tiene sus encantos, ¿no? Tiene su manera de... Su manera de convivir. Pero de alguna manera integra, pienso yo. Aislando un poco la letra... Pero tú dices que integra el reggaetón a hombres y mujeres y bailar a todos. Claro, porque todo el mundo se puede parar a bailar y no necesariamente con una pareja y es a disfrutar del momento. Anteriormente uno por lo menos bailaba y uno... Sí, la apretaba. ¿Cómo bailaría esta? ¿Cómo bailaría el taxi, un taxi? Sí, la corroma... ¿Este cuál es? ¿El taxi? Sí, el taxi. Oiga, le cuento a propósito del taxi, le pegaba una demanda a Bárbara Pito, ¿no? Porque la canción es original de un reggae. Ah, sí, sí. ¿Viste? Sí, es la misma, ¿no? No, no es de... Bueno, sí, empezamos con dos. Oiga, eso. Vea esto. No, vea ese swing. Me lo paró el taxi. No, pero es que sí dejan... Es que es algo del problema, no dejan nadita para la imaginación. Es como fundidad de contenido para el ritmo que yo siempre rescato. Pero mire que nunca pasa. ¿Usted se acuerda de una canción que se llamaba Comete un chicle? Eso era de los tupagamaros. Pues no, solamente decía Comete un chicle. Comete un chicle. Comete un chicle, Comete un chicle. Ah, Comete un chicle. Ahora las generaciones nuevas, a partir de la mía y las anteriores... O sea, nos dijeron viejos. Sí, gracias. Les gusta esta clase de música, pero... Y ustedes critican la letra, pero ustedes pónganse a ver una ranchera, o una música de despecho, y la letra también era... Pero tenía un nivel de composición. Disculpe, señorita Mónica, disculpe, señorita Mónica, pero tenía un nivel de composición. Pero es que ahorita... Claro, lo que pasa es que cada generación tiene su historia y su película. Es como con el tema de la violencia en televisión. Claro, más de uno dice, ah, no, pero entonces, ¿usted qué imagina el Correcaminos y... ¿Cómo se llama? O Tony y Jerry. O Tony y Jerry quedan de malandrinos. Claro. El Gato Silvestre era malandrino. Siempre ha estado presente. Porque entonces, pequeña luna, la malandrina. Había bullying en Archie. Ahí ya tiene que haber más presencia. La veja Maya, entonces nos fregaron a la veja Maya. Tiene que haber más presencia de los padres. No dejarle todo lo medio de comunicación, sino que los compuentes pueden... Sí, yo creo que es más un tema de valores de pronto la casa. Pero sí, eso también es un nivel de educación, ¿no? Eso es algo que tiene que solucionar el cónsul. El cónsul del consulado colombiano. De Chaparral, Tolima. Ojo que, de Chaparral hay un presidente. Sí, señor. Y hay un fiscal. El exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Claro, y hubo presidente. Sí, señor. Y también estuvo Melo, creo que era un presidente. ¿Cuál Melo? Melo... No sé, no. No me acuerdo. Esa es otra canción. Eso me acuerdo. Sí, claro. No, pero sí, me lo paro en taxi. Me lo paro en taxi. Muy bien, no, pero sí es gente importante de Chaparral. Francisco, entonces, la invitación para todos a que asistan a esa nueva... Bueno, yo como cónsul de consulado colombiano quiero invitarlos a todos para que estén jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. No se pierdan consulado colombiano, un formato de improvisación. Porque esto tiene que cambiar, ¿sí o no? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿eh? Coge, no, entonces, ¿qué vamos a hacer con colombianos? Pero también tenemos boletas. ¿Qué quieren ustedes? ¿Tenemos boletas para hoy? ¿Tienen boletas hoy? Claro, ¿cuántas cuente a ver? Tenemos cuatro boletas. Muy bien. Cuatro boletas. Cuatro boletas para hoy. ¿Coletas sencillas o pasos dobles? Metámosle doble. ¿Cuatro dobles? No, 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 espere, porque... No, ya quedó grabado. Dos dobles serían cuatro. Eso, serían dos dobles. Dos dobles serían cuatro. Sí, para cuatro personas. O sea, dos, cuatro por dos, ocho, subo cuatro, multiplico dos. Entonces, la pregunta va a ser en las redes sociales muy sencilla. En este momento estás a la idea con una producción, ¿verdad? Ya, bueno, se acabó, que eran las esmeraldas. Sí, ah, bueno, pero la mencionó, la mencionó. Ah, no, no, hagamos algo, hagamos algo más chévere. No, no, pero venga. No, 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 venga, ya dimos la pista, entonces, esmeraldas. Las dos primeras personas que nos digan en Arroba Mananas con uno cómo se llamaba el personaje de Francisco en Esmeraldas y que quieran asistir a esta obra, pues, se van a llevar las dos boletas, dones. Eso, sí. Y, pues, un saludo también a Claudio. A Claudita. Porque me quería venir en la trusa, pero esta mañana dijo que ojalá no me dieran trusa, entonces, pues, por eso me vine. ¿En trusa? Sí, había un video de yo salir en una trusa. Ah, bueno. Es el show de improvisación. Aplauso para Francisco Pachito, gracias por estar con nosotros.